qué tal buenas tardes amigos esta tarde vamos a hacer algo distinto he visto la página de huerto ecológico un post del amigo eco inventos donde fabricaba o decía como se hacía como se fabricaba una casita para los polinizadores es decir para abejas pero puede servir para cualquier tipo de polinizador por ejemplo aquí es muy común el abejorro en verano cuando tengo mis cañas con los tomates pues se pone se mete dentro de algún agujerito de las cañas pues este año le voy a fabricar con madera que tengo aquí vieja ya voy a fabricar una casita vamos a ello vamos a ponernos los guantes para proteger las manos sobre todo las astillas vamos a coger un lápiz cortaremos nuestro lápiz y nuestra escuadra y vamos a empezar va a tener un ancho un ancho de 20 20 centímetros nuestra escuadra así que arrancamos 20 porque tampoco tiene mucha madera y este va a ser el ancho que tiene la casita más o menos eh esto no es un concurso si con 20 porque tampoco tiene mucha madera vamos a enchufar la sierra vamos a hacer todos los golpes ahora le voy a dar una altura de 25 a 30 vamos a darle a 25 tampoco la vamos a hacer muy grande yo creo que ahí llegará vamos a hacer la 25 vamos a hacer la 25 vamos a hacer la 25 ya tenemos un lateral vamos a hacer otro ahora nos queda el tejado vamos a hacer el techo vamos a hacer vamos a hacer el tejado vamos a hacer el techo vamos a hacer el techo y ya tenemos todos los cortechos voy a clavar mi puntilla en lugar de tornillo porque es más rápido y es lo que tengo para ser mal esperen un momento que las claves ya las seguimos ya tenemos el tejado vamos a montar el recto esta es la base vamos a clavarlo bueno amigos ya va tomando forma vamos a asamblar esto con esto vamos a ello voy a buscar unos tornillos vamos a ponerle unos tornillos bueno ahora vamos ya la tenemos montada vamos a hacer la tapa detrás aquí la tenemos y aquí la tenemos pues entonces ya tenemos dibujada la silueta esta la veis esta será la tapa trasera vamos a cortarla ya tenemos la tapa trasera ya tenemos veis como queda la tapa trasera ahora vamos a clavarla espera un momentito que la clavamos ahora bueno ya hemos terminado de clavar la parte detrás la veis pues así nos ha quedado ahora hay que buscar cañitas para poner ahí bien vamos a buscarla bien ya tenemos nuestra cajita lista ahora vamos a rellenar todo esto con trozos de caña donde irán haciendo sus niditos nuestros polinizadores vamos a probar como os dije como os dije antes en este agujero lo veis aquí entran los abezorros cuando esta caña forma parte del entramado del cañizo para aguantar la tomatera en estos agujeros entran los abezorros y viven ahí lo que voy a hacer ahora con la casita es hacerle un montón de de viviendas la medida es de veinticinco veinticinco centímetros vamos a por el lápiz mediremos veinticinco centímetros que es lo que van cortaremos y cortaremos tantas cañitas de 25 como hagan falta para salenarlo todo de varios diámetros dentro ya tenemos la primera la veis aquí dentro se meterán nuestros polinizadores no solo abezorro sino abejas no melífera abejas que van por libre avispitas cazadoras de gusano etcétera así que voy a cortar tanto como hagan falta ahora nos vemos bueno ya tenemos nuestra casita de insectos llena de cañitas la veis me he hartado eh me he hartado de cortar cañitas a la misma medida la hay desde uno con cinco uno con seis hasta algo menos de hasta siete milímetros por ahí incluso un poquito menos de huecos eh para que haya cabida para para cualquier tipo de insecto que venga bueno ahora que la tengo lista no la tengo lista todavía la vamos la voy a pintar una pintura plástica al agua para protegerla un poco sobre todo de la humedad porque donde la voy a poner no creo que le llueva mucho pero si hay humedad así que voy a pintarla ya he terminado de pintarla un poquito raro pero es el que tenía veis como ha quedado bueno pues ya nada más que nos queda colocarla hay que buscar un sitio que no esté que esté un poquito abrigado de los vientos y mirando hacia el sol así que posiblemente la pondré allí junto al gallinero allí colgada en la pared del gallinero la veis ahí ahí está resguardada de todo pues nada vamos a colgarla ahora bueno amigos fijaos como ha quedado os lo dije ahí va a estar de lujo ahí no le cae agua está debajo de chapa y ahí ha quedado colocada que os parece a mí me gusta ahora solo espero que le gusten a las abejas y a los abejorros los abejorros seguro que sí porque están por aquí siempre en verano metiéndose en las cañas y alrededor de los tomates que sea el mejor polinizador que para el tomate la mejor y las abejas muchas de esas que están por ahí que no son de panales no son melíferas pero viven dentro de algunos agujeritos en los árboles huecos o en cazas viejas y hacen sus nidos ahí a ver si éstas vienen por aquí pues nada espero que os guste este vídeo ya dentro de unos días veremos si aparecen por aquí alguna algún insecto polinizador yo os lo enseñaré sí 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 sí